Kylie Jenner responde a los que la acusan de haber dejado de ser glamorosa por parecerse a Timothée Chalamet. Aunque hay quienes aseguran que la relación que sostienen Timothée Chalamet y Kylie Jenner es una farsa, o por lo menos un movimiento planeado por Kris Jenner para seguir acaparando los titulares, lo cierto es que los tórtolos recientemente han entrado en una etapa en la que parecen estar tan sumergidos en su romance que incluso ya no les importa ser vistos poniéndose cómodos en público. Y con cómodos no solo nos referimos al hecho de que se muestren dándose arrumacos a la vista de todo el mundo, como lo hicieron hace unos días en uno de los conciertos de Beyoncé, sino a que literalmente están buscando sentirse a gusto vistiendo de forma relajada cuando están juntos. Pese a que desde siempre Chalamet ha hecho gala de un estilo de vestir informal, a diferencia de él, Jenner toda la vida ha brillado por sus looks extraordinariamente sexys. Sin embargo, últimamente ella ha abandonado este estilo aparentemente imitando la apariencia relajada de su enamorado, algo que al momento ya varios han señalado y no de una manera muy positiva. A principios de esta semana, en un famoso podcast llamado Jiggly Squad, las presentadoras del mismo abordaron el estilo inusualmente casual que últimamente ha adquirido Jenner, señalando que la socialité, como sus hermanas, por alguna razón siempre acaba pareciéndose a cada nuevo novio que tiene. Un fenómeno que incluso compararon con cuando los perros empiezan a parecerse a sus dueños. Específicamente, ellas hablaron de la salida de Kylie y Timothy al abierto de tenis, que tuvo lugar hace unos días, evento en el cual la magnate se dejó ver vistiendo no más que unos jeans, una camiseta negra con el cabello apenas recogido en un chongo desordenado. Y como esto, las presentadoras hicieron otra serie de comentarios ácidos. El asunto es que aunque Kylie no siempre está al tanto de lo que se dice de ella en línea, al parecer lo comentado en este podcast ha llegado hasta sus oídos. Y es que, aparentemente, ella ha hecho un guiño a su reciente apariencia relajada en un nuevo e irónico TikTok. En un clip que fue compartido hace unas horas a través de su propia cuenta de TikTok, la estrella de la telerealidad se mostró de pie en lo que parecía ser su baño portando una camiseta blanca sin mangas y pantalones deportivos negros holgados. Pero lo llamativo no ha sido su outfit, sino el hecho de que en este material ella ha sincronizado sus labios con un audio popular que dice, en este momento no estoy deprimida, solo estoy tomando un pequeño descanso y luego seguiré arrasando. Volveré a hacerlo pronto, así que no te preocupes. Una serie de frases que parecen sugerir que pronto volverá a dejarse ver con su usual ropa ajustada y súper reveladora. Aunque quizás como algunos dicen, la fundadora de Kylie Cosmetics ha estado reduciendo el factor glamour durante algunas de sus salidas recientes, lo cierto es que a muchos de sus seguidores esto no les importa demasiado, ya que en los comentarios de este TikTok una gran cantidad de fans han coincidido en que ya sea con camisetas o corsés, Kylie Jenner siempre luce fabulosa. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.